de la comunidad religiosa y las conductas que quizás se han visto a través de los años. Es por esto que próximamente vamos a estar haciendo contacto con el reverendo Gabriel Salguero, quien es presidente de Latino Evangelical Coalition, precisamente para indagar sobre este tema. ¿Será que ya se está viendo una conducta por parte de los religiosos para un partido, para un candidato en particular? Y debido a que se nos interesa mucho indagar en este tema y el ver el por qué, cuáles son las prioridades de los votantes religiosos en estas elecciones, si son los temas de inmigración, si son los temas de clima ambiental, si son los temas de conservación ambiental, de lo que es la inmigración, etcétera, ¿qué es lo que los mueve? Particularmente nos interesa hacer contacto. En este momento producción tenemos ya el reverendo. Estamos esperando a que nos digan, vamos a ver, ya está a punto de conectarse precisamente para analizar este tema que tanto, ¿verdad? Está causando conmoción y en este momento hacemos contacto con el reverendo Gabriel Salguero para analizar lo que es la conducta de los religiosos durante estas elecciones y qué podemos esperar, se inclinan para un partido, se inclinan para el otro, ¿qué es lo que los mueve en estas elecciones? Reverendo, qué bueno que está con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes. Igualmente, cuéntenos, nos interesa analizar quizás lo que es el comportamiento de la comunidad religiosa en estas elecciones y quizás para qué lado se inclinan o cuáles son las plataformas y las propuestas que realmente los moverán en estas elecciones. Bueno, como bien saben, la comunidad latina religiosa no es un monolito, hay casi 58% de latinos católicos, un 22% de latinos que se identifican evangélicos y otros grupos de otras religiones musulmanes, judías y no, algunos sin ninguna religión, pero en el caso de los latinos religiosos son históricamente el grupo más independiente porque las tendencias son conservadores socialmente, pero en asuntos económicos, inmigración, educación, justicia criminal, justicia penal, tienden a ser mucho más progresivas y por lo tanto son históricamente el grupo más independiente del grupo electoral. O sea que realmente no se inclinan quizás ni para un lado ni para el otro, simplemente o en base a las propuestas que traen estos candidatos. Pues vamos a hablar de propuestas. Estamos, por un lado tenemos a Biden y por el otro lado tenemos a Donald Trump. Basado en las propuestas, quizás, ¿cuáles son los pros y los contras que tienen estos candidatos según lo que usted ha visto en la comunidad religiosa? Bueno, por lo menos la comunidad latina evangélica que casi un 40% está inscrita independiente o no afiliada a ningún partido. Ven con buenos ojos la reforma inmigratoria, vieron con buenos ojos la orden ejecutiva de DACA del presidente Obama y lamentaron mucho cuando el presidente Trump trató de desarticularla en la Corte Suprema. También en la reforma criminal y la reforma judicial apoyan esas plataformas. De otro lado, la comunidad latina evangélica es pro vida y también pro libertad religiosa. Por lo tanto, tienen una serie de prioridades políticas que los hacen un poco indecisos hasta el último momento. Por ejemplo, el presidente Obama ganó el voto latino evangélico ambas veces que corrió por un margen pequeño. De igual forma, el presidente George W. Bush ganó el voto latino evangélico por una mayoría pequeña cuando él corrió para la oficina del presidente. Por lo tanto, vamos a ver en estas elecciones de 2020 cómo los latinos evangélicos van a votar. Por supuesto, están muy molestos por la retórica xenofóbica de la presente administración y también en ciertas cercanías a Puerto Rico y cómo se trató en la respuesta del huracán María. Con versos, los cubanos evangélicos tienen a ser mucho más conservador porque apoyan la política foránea del presidente Trump y de los republicanos en lo que se trata de Cuba. Basado en tendencias, si es que existe alguna de pasadas elecciones, pudiéramos decir que se continúa quizás cierto tipo de tendencia si es que la hay o realmente estas elecciones no se sabe que realmente va a pasar. Yo creo que si estamos tratando, hablando del grupo de latinos evangélicos de cual yo participo, es todavía no hay, no podemos determinarnos. Hubo una encuesta hace unas semanas atrás que dijo que los latinos evangélicos están cerca del 45 por ciento, 46 por ciento, que casi están mitad a mitad por decidirse. Entonces, especialmente en 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 estados decisivos, péndulos como lo que es Florida, Colorado, Ohio, Michigan, puede ser el voto decisivo y muchos de ellos decidirán a la última hora. Así que vamos a ver qué se aproxima o cuál esperan lo serán los resultados de estas elecciones el 3 de noviembre. Muchísimas gracias, reverendo, por haber estado con nosotros en la tarde de hoy analizando este tema. Bueno, amigos, es tiempo de hacer una pausa comercial. Usted no se retire, venimos con más.